¡Buenos días, Rosa! Recuerda que la parte de atrás es para que se sienten las personas de color oscuro como tú y la zona de adelante es para las personas de color claro, le contestó el conductor. Resultaba que Rosa se mareaba mucho en la parte de atrás del autobús y, aunque sabía que en la parte del medio tenían preferencia las personas de color claro, ella siempre prefería sentarse allí. Esa mañana empezó a subir mucha gente al autobús y el conductor pidió a Rosa y a tres personas más que tenían que levantarse para dejar su sitio a las personas que subían. Todos obedecieron al conductor y se fueron para atrás. Pero Rosa no estaba del todo de acuerdo y no hizo caso a lo que el conductor les pidió. Ella pensaba que no era justo no poder sentarse donde ella quisiera por tener un color de piel diferente al de los demás. Esa noche, Rosa durmió en la cárcel y tuvo que pagar una multa por no dejar su asiento a las personas de color claro que subían al autobús. Los vecinos del barrio se enteraron de lo que había pasado y estaban muy enfadados por el castigo que le habían puesto a Rosa. Así que decidieron poner en marcha una manifestación. A la mañana siguiente había muchísimas personas andando por la calle y todos gritaban juntos Mis pies están cansados de andar, pero mi alma es libre. Y así fue como Rosa, junto con miles de personas lucharon para conseguir un derecho que todas las personas debemos tener el derecho de la igualdad. Suscríbete a este canal. Suscríbete a este canal.